Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. El sol no alumbrará, esto es cierto. Que nos sirven, ese es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Es decir, eso es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Ya se acerca en el cielo Y también he guardado la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo La cosechará La cosechará La cosechará el Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario. Viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero, me vengas a llevar. Música 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 Todo lo que tendré que sufrir, Música Esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. Música He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, Música Y también he guardado la fe. Solo espero, me vengas a llevar. Música La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. Música El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. Música Solo espero, me vengas a llevar. Solo espero, me vengas a llevar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, Música Y también he guardado la fe. Música Por la mañana yo dirijo mi alabanza, A Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, Y le suplico que me de su dulce calma. Él nos escucha pues nos da a matarlo, Y nos da alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, Para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, En elevarle mi oración mi alma se goza, Siento su paz inagotable, dulce y grata, Porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, Cuando a la tierra baja negro velo, El sol se oculta pero queda Cristo, A quien mis ojos en el sueño han visto. Música Sobre mi si estoy enfermo, Me fortalece y me alienta con el sueño, Pues es mi Dios mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, Que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, Por mi pecado en una cruz clavado, Veo la sangre de sus manos que ha brotado, Veo la sangre borboteando en su costado, Una corona con espinas en su frente, La multitud, La multitud escarneciéndole insolente, Pero que dicha cuando al cielo sube, Lleno de gloria y majestuosa nube, Pero que dicha cuando al cielo sube, Lleno de gloria y majestuosa nube, Pero que dicha cuando al cielo sube, Lleno de gloria y majestuosa nube, Pero que dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa luz Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas Y tus problemas persisten en seguir En Cristo guarda tus penas Que ya pronto va a venir El más santo tiene aquí El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus luchas también Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el más santo tiene aquí Donde el más santo tiene aquí Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el más santo tiene aquí Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con Él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Allá entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará Al peregrino en tempestad Canto por duelo Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con Él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá entonar Si tengo pruebas Cantaré que soy feliz Porque yo sé Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con Él morar Y con Él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con Él morar Y con Él morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús 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 Tan solo hay poder Tan solo hay poder En mi Jesús Ven y ser salvo Podrás en su amor Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y Él murió Hay poder Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre Que Él ve Amén Aunque en esta vida al tener riquezas sé que allá en la gloria tengo mi mansión tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, así por el mundo y caminando pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo lo está probando llevar a mesado hasta su mansión Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar La Oración Bartmoma Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, ojar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, ojar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello 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 hogar, be voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasan las pruebas como olas sobre mi vagina ser. Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al señor, hundirse no puede en el mar tu andor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al señor, hundirse no puede en el mar traibar. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Yo vagaba mucho tiempo en el perro, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, y Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya por la fe. Libre estoy, yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más, lejos de mi redentor, más ahora por su muerte. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya por la fe. Libre estoy, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, más ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz, y seguirme siempre en el error. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya por la fe. Libre estoy. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Libre estoy, 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 libre estoy. Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz do Jesús murió. 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 Amén. 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 Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más No quiero nada más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Gracias Yo ya no quiero nada más ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amoroso y buen Señor. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más solo conocer. Quiero hacerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Con la luz de tu palabra Mi cielo tropezará Mi cielo tropezará Mi cielo tropezará Por el hecho de cada cielo De gran espada Suyo es el poder y la gloria Por si todo es lo que es En la tristeza y en la alegría Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra En la tristeza y en la alegría En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me das Con la luz de tu palabra Mi cielo tropezará Mi cielo tropezará De gran escudo y espada De gran escudo y espada Tuya es el poder y la gloria Por si todo es lo que es Gloria a Dios 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 Aleluya El día de hoy, mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza la necesitamos Hoy Vamos a cantar todos Dándole la fuerza, Señor El día de hoy, mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy, mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer el día de hoy Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo, en la universidad En la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer el día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, sembraré Segaré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Al hallarme en la casa de Dios Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva simiente de amor Segaré, sembraré Segaré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva simiente de amor 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 al hallarme en la casa de Dios. Maestro sin tres panas aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundos el pulcro aquí. Los pintos en las ondas oirán tu voz, se vea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la martiria doba el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasan las pruebas como olas sobre mi fácil ser. Y perezco, perezco maestro, o quiere me socorrer. Los vientos en las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos en las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Dios va a ganar mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador, y escuché su fiana voz, y Jesús me hizo vivir por su amor. Libre estoy, Libre estoy, Libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, Libre estoy, Libre estoy, Aleluya por la fe, Libre estoy. Yo pagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo pagaba más y más lejos de mi redentor, mas ahora por su muerte, Libre estoy, Libre estoy, Libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, Libre estoy, Libre estoy, Aleluya por la fe, Libre estoy, Libre estoy, yo pagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz, Te quiero, no he todo. Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do Señor, pedí, y a mis maldades el perdono. A su nombre, haz un hombre, haz un hombre, gloria. A su nombre, gloria. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre, gloria. Junto a la cruz, donde le busqué, tan admirable perdón de Dios. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. Mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música. Levantemos nuestras manos, llenemos el cielo de gloria. Reconociendo su amor infinito y su bondad, demos gracias por sus favores. Y por una salvación, ayer ya pasó. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. Señor, ayer ya pasó el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo. Mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. Levanta tus manos, con toda confianza. Levanta tus manos, con toda confianza y dile al Señor así. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas, para vencer el día de hoy. Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar, la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Mientras viva, simiente de amor Mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Llegaré, sembraré mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.